Estamos en Villalar, de nuevo estamos en Villalar con un día sin nubes, sin nubarrones, pero con mucho buitre que se ve revolotear por ahí arriba. Y no son los buitres de esta comunidad que están en la sierra de Guadarrama, que están en la sierra de Gredos, que están en la cordillera Cantábrica, que están en el sistema ibérico. Son los buitres que han tomado Castilla y León creyendo que el poder de la mayoría absoluta que le daban las ciudadanas de esta comunidad era para ejercerlo a favor de sí mismos. No. Cuando los procesos electorales pasados en esta comunidad en Castilla y León les dieron la mayoría absoluta, era para que gestionasen a favor de la mayoría de la ciudadanía de Castilla y León, de la mayoría de la gente. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho lo que por desgracia venimos sufriendo. Más paro, recorte a los derechos, desaparición de derechos, pérdida de derecho a la salud, pérdida de derecho a la educación, pérdida de derecho al trabajo, pérdida del derecho a la vivienda. Y ahora se está demostrando que esas pérdidas no eran sólo para acabar con el santo déficit del neoliberalismo del Partido Popular y del Partido Socialista que reformaron la Constitución en el artículo 135. También era para llevarse algunos bolsillos. También era para llevarse algunos bolsillos. Cuando planteamos los problemas con la gestión de las cajas nos llamaban intervencionistas. Cuando planteamos los problemas con la gestión del negro edificio negro del Arroyo nos decían que levantábamos falsedades. Cuando planteamos problemas en la gestión del polígono de Cigales y del polígono de Portillo nos decían que calumniábamos. Hoy se ha demostrado que las cajas, los tribunales han imputado a gente con nuestra denuncia. Hoy se ha demostrado que se ha imputado a gente en los temas de Portillo. Hoy se ha demostrado que se va a imputar a gente que la agencia tributaria del Ministerio de Hacienda gobernado por el Partido Popular lanza como había buitres en el Partido Popular de Castilla y León en el gobierno de esta comunidad dependiendo de la Consejería de Economía. Esos son los buitres que ahora vemos revolotear y no los nuestros, los que tenemos protegidos. Bien, pues hoy como en 1521 nos toca luchar en contra del imperialismo y en contra del imperio. Aquellos que creían que eran emperadores de Castilla y León ciertamente lo han sido a favor de la minoría que les ha apoyado, de esa derecha económica que les ha apoyado. Y muy especialmente de una minoría dentro de esa derecha económica o una mayoría, ya se verá, pero que no ha sido a favor del pueblo y a favor de la gente. Yo hoy aquí he de deciros, ¿veis que me acompañan compañeros que no estaban el año pasado aquí subidos? Algunos como José Sarrión estaba entre el público. Hoy me acompañan compañeros como Adolfo Barrena, que está en representación de Izquierda Unida Federal, que es el secretario de Organización de Izquierda Unida y que está porque Cayo tenía hoy Parlamento. Nos acompaña José Luis Centella, que es el portavoz en el Congreso de Diputados y nos acompaña el que va a ser el presidente de esta comunidad si vosotras, vosotros y otros muchos quieren. Porque este es el momento de tomar decisiones la gente. Es el momento de que decidáis y decidan todos los demás qué es lo que quieren para el futuro de este Castilla y León. Si quieren buitres protegidos en las sierras o buitres gobernando en Castilla y León. Si no quieren buitres gobernando y no se quiere y nosotros no lo queremos, hay que apostar en su momento, en la hora que haya que pedir el voto, por una fuerza política que en cualquier punto del país, en cualquier punto de la comunidad, cuando ha estado en las instituciones, ha estado a favor de los que sufren, a favor de la transparencia y a favor de la ética y del comportamiento claro. Por mí nada más, amigos y amigas, a reivindicar que es Villalar y a disfrutar que también es nuestra fiesta. Dejo la palabra a Adolfo Gardena.